de control, lo cual mermó la democracia en el país. En el uso de la palabra, el asambleísta Patricio Donoso. En efecto, soy miembro alterno de esta comisión de enmiendas y me cupo participar en algunas ocasiones, pocas en reemplazo de la principal, pero por supuesto, estado activo y sobre todo atento a lo que se resuelva. Bien dijo la ponente, la legisladora Elisa de Cabezas, expresidenta de la asamblea, que el 19, dijo ella, me parece que es el 18 de enero de este año, la próxima semana, concluye el plazo para cumplir con este deber cívico, jurídico, constitucional y sobre todo legal de atender este segundo debate. Y ella empezó su intervención manifestando que, en efecto, hay fuertes cuestionamientos desde hace rato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo he sido uno de los críticos, lo he hecho con frontalidad, con respeto, como debe ser, pero por supuesto estoy consciente de que ese Consejo de Participación, si así decida el pueblo, deberá desaparecer. Pero por lo pronto tenemos, en mi humilde opinión, que apoyar este proyecto de enmiendas a la Constitución. Alguien me dijo, cuando mencioné esto, hace algún rato, que se trataría entonces de un plan B, es posible que así sea. El plan A es aprobar lo que hoy estamos tratando, señor presidente de la Asamblea Nacional, y por supuesto el plan B será siempre hacerle caso a esos 300.000 ecuatorianos que suscribieron una petición inherente a un reveréndum aprobatorio, que en mi opinión tiene que llevarse a cabo, porque no podemos ir a respetar la opinión de aquellos 300.000 o 350.000 ecuatorianos. Pero atendamos en orden, y hoy estamos tratando estas enmiendas que han sido consideradas, no solamente por la Comisión correspondiente, de la cual formo parte como alterno, sino por la resolución de la Corte Constitucional, en el sentido de viabilizar lo que hoy estamos haciendo. Y, sin duda alguna, hay cosas positivas, voy a hacer un par de reflexiones, y finalmente una precisión que me parece importante, precisión que pido a la presidenta de la Comisión, Elizabeth Cabezas, que esté muy atenta, porque será necesario aquella precisión que voy a hacer. Pero antes de esa precisión, a mí me parece interesante que la Asamblea Nacional retome, el Congreso de la República, vamos, retome la capacidad nominadora de Procurador General del Estado, los superintendentes, que son algunos, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado, igual que el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, hoy, que han tenido serios problemas este par de instituciones del Estado que manejan procesos electorales. Me parece bien que vuelva a la Asamblea. ¿Y por qué? Conceptualmente. Porque aquí en la Asamblea, sea como fuese la conformación de los diferentes bloques, de las diferentes bancadas, estamos presentes todas las corrientes políticas e ideológicas que tuvieron apoyo del electoral, por eso estamos aquí, por eso fuimos elegidos, y estando aquí presentes todas las corrientes ideológicas, todas las formas de ver la vida, de ver el país, de ver el mundo, apoyada por la gente, eso es democracia, pues tenemos pleno derecho, tiene la Asamblea, el Congreso de la República, pleno derecho de ser parte sustancial de la nominación de estos funcionarios e instituciones que le han pedido, procurador, superintendencias, Judicatura, Corte Nacional, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Contraloría, Contención Electoral, Consejo Nacional Electoral, quizás por ahí no ha habido de algún, con dos procedimientos que señala el proyecto, uno por Ternas y otro por comisiones técnicas, en mi opinión milonias, que inclusive participa en la Academia, yo en lo personal sí estoy de acuerdo con la participación de la Academia, otros consideran que no, es muy respetuoso de la opinión ajena, por supuesto, pero creo que esos son procedimientos que darían alivio a la inquietud nacional que existe con respecto a estas importantísimas instituciones de control. Siendo así, presidente de la Asamblea, más allá de lo que resuelva la mayoría el día de hoy, debo hacer una pequeña precisión, una precisión constante en el artículo, en el numeral 3 de la enmienda, que es parte del artículo 179 de la Constitución, que se quiere enmendar. Me explico, en el proyecto de enmienda constitucional que estamos tratando, en su artículo 3, debemos incluir que el Consejo de la Judicatura deberá estar presidido por el representante del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Yo considero que debemos mantener aquello y ponerlo con mayor claridad en el articulado precisamente como una precisión, si cabe así decirlo, a fin de que no existan dudas a futuro. Repito, este proyecto de enmiendas debe incluir en el numeral 3 que el Consejo de la Judicatura deberá estar presidido por el representante del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. De forma tal que el artículo 179 quedaría más o menos así. El Consejo de la Judicatura se integrará por cinco delegados y sus respectivos suplentes quienes serán elegidos de conformidad con lo previsto en la Constitución. Presidirá este órgano el representante del Pleno de la Corte Nacional de Justicia designado por la Asamblea Nacional según lo dispone el artículo 120 de la Constitución. Los miembros del Consejo de la Judicatura tanto titulares como suplentes durarán en el ejercicio de sus funciones seis años y también consecuente con que el Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional y por supuesto podrá ser fiscalizado y juzgado sus miembros. A propósito de la rendición de cuentas de los diferentes organismos de control en este mes de enero debemos cumplir con esa teoría colegas legisladores y señor Presidente. Finalmente manifestar que estaré a la expectativa y a la espera de que se apruebe el referéndum aprobatorio de la petición aquella que hicieron más de trescientos o trescientos cincuenta mil ecuatorianos. Pero por lo pronto hagamos la tarea el día de hoy felicitando por supuesto a la Presidenta de la Comisión Elizabeth Cabezas y a todos los miembros de la misma. Muchísimas gracias señor Presidente. Además de manifestar su respaldo al asambleísta Patricio. Tiene la palabra la palabra para la próxima.